Muy buenas a todos chavales, aquí Sapero04 comentando y pues bueno, estamos en un nuevo capítulo Ya se podría decir que es el episodio final del todo de la segunda temporada En este episodio, al igual que la temporada anterior, vamos a hacer un repaso de cómo han quedado las otras ligas Máximos goleadores, qué equipos han ascendido y todo eso Jugador recuperado Eso es que soy yo, ¿no? Ese sería Santi Bueno, pues si empezamos el vídeo con que Santi se ha recuperado, empezamos bien, la verdad Voy a adelantar un poco eso porque a lo mejor hay liga que no... Se ha recuperado Bueno, vamos a empezar, ¿no? La academia juvenil, podíamos fichar a este tío ¿La has echado? Sí, sí, tenía 86 Vamos a adelantar un poco por si hay ligas que no han terminado todavía Bueno, el día de hoy entre otras cosas veremos los goleadores Las clasificaciones, qué equipos han descendido Y qué equipos han ascendido Con los que vamos a jugar ahora Porque piensa que han descendido equipos de primera división ¿Eh? O sea, cuidado con eso Ahí una vez que hizo un modo carrera y descendió el City ¿Dónde va? Ojo, 5, 5 Uy, 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 ¿dónde va? No se quieren más allá gente Jugador juvenil finaliza su contrato Hay otro Bermeulen este que es el... Quillo, un momento ¿Otro Bermeulen? Bueno, es que no sé Míralo, Bermeulen, portero Uff Súbelo, súbelo Súbelo, ¿no? Y lo ascendemos Esto ahí lo cedemos A ver Este no... Este es... Este es bueno, en verdad Este no Este es chalo, Quillo ¡Uh! Otro portero, Quillo Es que no son portero, tío Ojo Este es chalo El jardín El jardín de chalo Quillo, el braga cada vez peor Uff ¿Dónde va ese? Este tío Echa este Este no hay que hacer aquí Un momento ¿Quién se quería ir? Chekhov Bermeulen ya está Shagari Y Chekhov otra vez Chekhov Bermeulen y Shagari O algo así Chekhov está ahí abajo Ok Chekhov Echa loquillo Tío es malo Bermeulen ya está Y Shagari Ese raro también Bueno, vamos a empezar ya Bueno Vamos a empezar Primero por nuestra Bueno, claro Es que ahora hay que Bueno, es que Alemania El Bayern otra vez Vuelve a ganar la liga Quillo ¿Dónde va? 22 puntos 22 puntos al segundo Lo ha sacado el Bayern No veo Mundel Liga 2 El Ingozlan Asciende El Pauli Esto El Werder Bremen 2 Me hace gracia que todos Empiezan por Al No sé qué Al Y luego está El Chulo Que es O Hot Club Y el Etifat Fútbol Club Pues yo da la contraria Yo que pocos equipos Y en Australia Y en Australia Coritiba Ese que equipo es El Ángel ¿Sabe qué equipo es? Pues yo no No, no Chile 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 Apertura Colombia Apertura Dinamarca El Copenari Los Ángeles Galaxy El Celtic Uy, el Celtic Ha ganado por un punto Ay, el Barcelona Primero Esta jornada Esta temporada Mati Tercero Y Sevilla Y Sevilla Seguilla 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 Ha descendido Eibar Cosasuna Y va a llegar Ha descendido A la vez Getafe Y Leganés Que hacía Leganés En segunda Bueno, Leganés Ojo, el Cádiz Octavo El playoff Sería Tenerife Valladol Y Granada Y Leganés Ojo, el Cádiz Octavo El Lorca Siempre queda último Que yo PSG ¿Cuántos Las ha sacado? Siete El Orient El Amiens El Ajax Se acerca a Inglaterra Ahí está Chelsea Primero Quien ha descendido? Aston Villa Sheffield Wednesday Norwich Contra estos trenes Vamos a enfrentar Championship Brighton Burnham Y Queen's Park Rangers O esas gente juegan El Playoff Queen's Park Rangers Fullland Wolves Y Sunderland Uff Pues hay buenos equipos Encontrar Lo que nos vamos a enfrentar No, ha descendido el post No, hombre Que yo Que te lo dije Que yo Que no nos íbamos a enfrentar Nunca Contra ellos ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Jolín, quillo Que no nos vamos a enfrentar Nunca Es que El Bristol El Rovers El Bristol Ah, dale, dale Ojo El North County Pa' casa Menos mal Que fuerte Ficha por nosotros Ya va Y esto que es Cuarta ya El Accrington Ese que yo Mira El Stephen H Último Otra vez Lo sabía Y el Kiryu Alexander Kiryu Alexander Siempre Ojo El Mansfield 102 puntos Ay Esto no es No Que ya Dale Inglaterra ¿Qué haces? Yo que sé Viendo Italia No Pero que yo Quería ver Otra vez El Chesterfield Pero 99 goles A favor Ya, pero es que Ir a segundo Aquellos que nos vamos a enfrentar Equipos buenos Como El Hall City El Birmingham El Nottingham Forest El Reading El Haderfield El Derby County El Haderfield También, ¿verdad? El Middlebrow Más los que han descendido Que también son de primera Y yo me quería enfrentar Contra el Pormos Tío Bueno, Italia Y ya no hay más De hecho Interesante Polonia Bueno, Portugal Espérate Espérate, espérate Primero y segundo En Portugal Que han empatado A punto ¿No? Míralo Sí Ganaría el Benfica Por eso está primero El Esparta De Moscú Asquerosos El Basilea Besitas Primero A un punto La saca Y ya está ¡Hombre! Me lleváis de menos, ¿eh? Navando no pilla No, ni nada Me mando un mensaje Javi, únete Te necesitamos Sí Que te he visto Que te he visto No, no Que te he visto Que te he visto Que vale Que vale No, es la estadística De una plantilla Ojo 16 por 3 0 Creo que tiene mejores estadísticas De Javi que la temporada pasada Tres puntos de media Ha subido Está bien Este tío Es que es el que acabamos de hacer Hombre Es que yo soy el mejor del mundo Que no eres tú Que ese Javi no eres tú Que no, que no Es que yo soy el mejor del mundo Y te callas Álvarez Cinco puntos de media Silveira Otros cinco Este tío Lo acabamos de subir también Y Juan Cuatro puntos Si te importaría Hacía Bien, bien En Salabar Rusa 17 Porterías a cero Tres goles Dos asistencias En 36 partidos Cuatro puntos de media Marcos 23 partidos Una asistencia Nueve porterías a cero Cuatro puntos de media Cote Un gol En diez partidos No, no Es que estoy el mejor del mundo Pesado Dos porterías a cero Tres puntos más de media El Cote Con su gol La pista de porros Treinta y un partidos Un gol Una asistencia Trece porterías a cero Tres puntos de media Qué bueno Vasualle con 86 de media Oleo Pesado Vilita 24 partidos Un gol Una asistencia Tres puntos más de media Cuando Santi Tiene envidia Porque solo marca De penalti No tiene Vasualle De medio 86 Y lo expresa Con suscritos Manuel Que tienes envidia Un gol Dos porterías a cero Tres puntos más de media Para Manuel Manuel Cojo Carlos Ibañez Treinta y un partidos Un gol Tres asistencias Trece porterías a cero Tres puntos más de media Todos han subido Tres puntos de media ¿Y yo más te subido? Tú espérate Dorito 28 partidos jugados Cero goles Cero asistencias Que soy el mejor del mundo Y punto Cero goles Cero asistencias De Dorito Pensaba que llevaba Un gol Catorce porterías a cero Tres puntos más de media El casa Treinta y siete partidos Cuatro goles Seis asistencias Dieciocho porterías a cero Cuatro puntos más de media Pablo 26 partidos Un gol Tres asistencias Nueve goles A cero Cuatro puntos más de media ¿O sea todavía qué? ¿Qué? Pérez Diecinueve partidos Dos goles Una asistencia Nueve porterías a cero Tres puntos más de media Para Pérez Muy buena temporada De Pérez Hoy digo Esta temporada Hoy ya Mario Cinco partidos Dos porterías a cero Tenía un gol Ni una sola asistencia Tres puntos más de media Así lo acabamos de subir Musonda 24 partidos Cuatro goles Dos asistencias Diez porterías a cero Ah que has suplido a Musonda por mí Tú chapata del coco Pisao Pérez Seis partidos Una asistencia Una portería a cero Cinco puntos más de media Pero yo te titula A Sí Antonio Treinta y siete partidos Nueve goles Ocho asistencias Catorce porterías a cero Tres puntos más de media Ni tan malas Temporada Bantoni En verdad Tavares Dieciocho partidos Dos asistencias Tres porterías a cero Siete puntos más de media Para Tavares Bermeulen Seis partidos Un gol Una asistencia Dos puntos más Mario Diecisiete partidos Un gol Cinco asistencias Siete porterías a cero Tres puntos más de media Ojeda Quince partidos Un gol Cero asistencias Tres porterías a cero Seis puntos más de media David Onski Yo no seré el último, ¿no? Prácticamente eres el último Pero porque eres delantero David Onski Cuarenta partidos jugados Diecisiete goles Ocho asistencias Trece porterías a cero Cuatro puntos más de media Me hace gracia que ponga Forma excelente Y está lesionado Y está lesionado ¡Vamos! ¡Uno espero! ¡Vamos! 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 Carlos Lins No, no, no Treinta y tres partidos De Carlos Lins Dos goles Una asistencia Ahora mismo estoy bailando Diez porterías a cero Nueve puntos más de media De Carlos Lins ¿Por qué porterías a cero qué significa? Que yo que no ha encajado goles Claro Pero eso, a los porteros no Y a todo el mundo Porque es lo mismo no juega el partido Pero defiende bien o algo Diez porterías a cero qué significa? Ah, que ha jugado Que en diez partidos No ha tirado ninguna verdad Por la portería, ¿no? En diez partidos Estoy tonto, que yo que en diez partidos No ha marcado goles Y ya está El porterío no tiene remedio Marcos Marcos Treinta y un partidos Siete goles Seis asistencias Doce porterías a cero Cuatro puntos más de media Y ocho lesiones Irra Irra Veinticinco partidos Cuatro goles Dos asistencias Nueve porterías a cero Cinco puntos más de media ¿No será el mejor de su sótano, no? Cuida Escúchame Escúchame Ha marcado Irra Tres goles En los últimos diez partidos O sea, al final ha sido cuando ha despertado Santi Se le sonó hace tiempo Normal, típico Sí, sí Treinta y seis partidos Ha jugado Ocho goles Nueve asistencias Nueve porterías a cero Cuatro puntos más de media Y ahora el más esperado del año Redoble Moreau Diecinueve partidos Siete goles de Moreau Cero asistencias Tres porterías a cero Seis puntos más de media Una de las revelaciones ¿Pero cuántos jugadores tiene esto en tu club? No tendrás 80, ¿no? ¿Qué va? Desmet Un partido Una asistencia Una portería a cero Un punto más de media Ahí está Álvaro Muñoz de Hoyos Treinta y ocho partidos Ocho goles Seis asistencias Doce porterías a cero Cuatro puntos más de media Para Miguel Forte Veinticuatro partidos Nueve goles ¿Qué me ha faltado? Sí, pero espérate ¿En serio? Pero porque ha sido el mejor jugador de toda la temporada Por eso te había dejado para el final ¡Oh! Es que es normal Es que es normal Es normal Cero goles Cero goles Dos asistencias Dos porterías a cero Cuatro puntos más de media Y por último Y el más importante Y por último Más importante Mejor jugador de la temporada Treinta y seis partidos jugados Veintitrés goles Diez asistencias Diez porterías a cero Cinco puntos más de media ¡Javi! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo también os quiero ¡Y no hay nadie! ¡Habiel a otrocillo, eh! Hay que renovar a alguien Hay que renovar Creo que hay que renovar a dos No, no, no Renueva a mí por ocho años Por lo menos No se puede No, no Que me renueve por ocho años Y punto Lo añade tú Le meto una nueva normal hueco Y punto A ver Bueno, ya está Tampoco Los máximos voladores De la línea Mi representante No será negro, ¿no? Yo qué sé Tu representante como él Ya te voy a renovar Para ver Como sea negro Me voy a dar club Y no es que sea racista Es que los negros Son más malos ¿Entonces eso que es? ¿La crista o qué? Yo qué golazo, Rubén Javi, 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 Javi Y si mi representante es negro Es porque es basura Y no te pasa Qué pesado ¿Qué hace? ¿Qué hace? Creía que le había dado A liberar jugado Mira cómo se anda, que quiero Ah, liberar jugado Vamos, me tienes preso, ¿no? Uy Es calvo Pero no es negro Ah, calvo Entonces, Juan Tres años Tres años, no, tío Cláusula de precisión Atención 300 millones de cláusulas 317,3 Cientos Ay Yo, 300 millones de cláusulas Sí, 317 millones Que poco, ¿no? Venga, removado Venga, removado Venga, ya está Ahí está ¿Esto veis? No sé ¿Por qué sale esto? ¿Esto qué? ¿Eh, por Dios? Ya está, pues no te han abandonado Un partido más rápido ¿Qué sirve esto? Está pichita o jugador Esto es lo que yo quería ver Aquí Aquí Al final Javi ha quedado tercero En pichichi Casi De toda la liga ¿Y quién ha ganado? Ha ganado Uno del Bartley Y después segundo Otro del Bartley Y tercero tú Empatado a punto Con el segundo Empatado a goles Con el segundo Y lo veamos que ahí El 14 con 14 goles Vale, voy a mirar Yo lo voy ya Se va logando En fin Chavales, darle like Suscribiros No olvidéis activar la campanita Apoyad esta serie Máximo asistente nuestro Si Antonio No sé por qué Y bueno Nos vemos en el próximo capítulo Adiós